qué tal amigos en esta ocasión les traigo la canción vivo para adorarte esta es de koalos samurano la verdad es que yo le encontré bastante similitud con una canción que tiene miel san marcos que creo que se llama exactamente igual pero tiene algunos acordes y melodías diferentes entonces me pareció interesante sacarla y compartírselos a ustedes este será un tutorial corto ya que es bastante corta la canción pero suena bonito y está interesante como para combinar con otras canciones y hacer un espontáneo así bonito entonces comencemos con la estrofa y comienza en la luego lleva un sí luego un mí y luego de paso hace un mi con bajo de sol sostenido para regresar a la otra vez vamos a ver cómo iría esa primera vuelta vivo para adorar vivo para adorar para adorarte a ti vivo para adorar vivo para adorar para adorar para adorarte a ti e iría el o o o dirí al si mayor mi con bajo de sol sostenido de paso para caer a la mi y otra vez hace mi con sol sostenido para volver a caer así más o menos esa parte diría algo así o 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 luego se repite otra vez Vivo para adorar Vivo para adorar, para adorarte a ti Vivo para adorar Y otra vez Para adorarte a ti Vivo para adorar Y otra vez Muchos de ellos están por acá Entonces tú puedes revisar A lo mejor te interesa un artista en específico Y puedes revisar qué tutoriales hay Si quieres ver si ya he subido algún tutorial en especial Puedes darle a esta lupa que está aquí Le das por acá Escribes el tutorial que te interesa Solo le das Enter Y ahí te va a salir la sugerencia Si es que ya la he subido Entonces no olvides darle like A todos los videos que te gusten Y comentar para que pueda seguir creciendo este proyecto Ahora sí continúa con el tutorial Y no te olvides de darle like Y ahí si ustedes quieren combinarlos Con la versión de Miel San Marcos Que les dije al principio Aunque esta, la versión original Está en Si Bemol Pueden transportarla a La Pues que es un semitono abajo Y pues si quieren Les puedo enseñar esa de una vez Para así tener un poquito más De contenido en este video Entonces más o menos La canción de Miel San Marcos Iría algo así Vivo para adorarte Vivo para adorarte Yo vivo para adorarte Vivo para adorarte Vivo para adorarte Yo vivo para adorarte La Doble tiempo Luego Si con bajo de Re sostenido Para caer a Mi Luego Mi con bajo de Sol Sostenido para caer a La Luego Solo le agrega un En la letra Y ahí sería igual Entonces Espero que les guste, les sirva, puedan tocarla donde ustedes deseen Ya saben si tienen alguna sugerencia de alguna otra canción Pueden dejarlo en los comentarios Yo trataré de sacarlo lo más pronto que pueda Muchísimas gracias a todos los que ven los videos hasta el final Recuerden que si es la primera vez que estás en este canal Puedes suscribirte totalmente gratis Hay muchos más videos que seguramente si tú revisas el canal Más de algún otro te va a interesar Así que suscríbete y así apoyas a este proyecto Y también lo apoyas comentando y dando like a todos los videos que tú veas Porque así YouTube los comparte con más personas Lo sugiere y así vamos creciendo poco a poco Y también en la descripción de este video van a estar apareciendo Mis redes sociales y mi otro canal Por si quieren apoyarme por allá Allá no subo nada referente a tutoriales Pero todo apoyo es bienvenido Y puede ser de que este contenido también te guste Entonces si me apoyas por allá Pues muchísimas gracias Un saludo y un abrazo Muchas bendiciones Hasta luego Chau